Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Let's Play Skyrim. Tal como prometí, ahora iremos... ¡Wow! ¡Cómo mola el mapa! ¡Ele, mira! Estábamos en Helgen, tenemos que ir a Cauce Boscoso, supongo, no sé. ¡Cómo mola el mapa! ¡Es una pasada! ¡Wow! ¡Brutal! Mirad, esto de aquí abajo es Irodil. El... el territorio de los... del Imperio. Esto. Ahí está Morrowind. Esto es Morrowind. Esto. Y no conozco mucho más. ¡Wow! ¡Es inmenso! ¡Dios! ¡Mirad todo esto! Yo estoy aquí, la montaña está inmensa que tengo al lado. ¡Wow! Es inmenso. Bueno, dejemos de... Hablar de lo mismo. El caso es que... Tengo que ir aquí. Y estoy aquí. Bien. Vamos a seguir a... ¿Cómo se llame? Rol... Ralof. Tengo que aprenderme su nombre, que si no, quedo mal siempre. ¡Corre, Ralof! ¡Corre! Deberías venir conmigo a Ventalia y unirte a la lucha por liberar este. Hoy has visto el auténtico rostro del Imperio. Si alguien sabe qué significa la venida de los dragones, resulta. Ya lo has dicho antes, pero bueno. Yo te seguo. Demonios, ¿por qué suena el chat de fondo? Un momento. Vale, ya estoy de nuevo. ¡Ey! No te vayas en mí. Está anocheciendo. ¡Uh, demonios! Eso no tiene buena pinta. Aunque me encantan los colores del anochecer. ¡Ah! Se me ha metido algo en el ratón, lo siento. ¡Ah! ¿Qué? Vale, ahora sí que estoy. Lo siento. No os imagináis los problemas que tuve con Streltsplay. ¿Ves esas ruinas de allí? Sí. Es el túmulo de las cataratas Lugus. No consigo entender cómo mi hermana es capaz de vivir a la sombra en este lugar. Supongo que hay que acostumbrarse. Lo que decía, que me costó un montón hacer los vídeos porque me fallaba el fraps un montón. Tuve que bajarme un montonazo de programas y configurarlo todo de nuevo y al final, bueno. Sí que pude. Espero que se escuche bien y eso. Porque esto será un Let's Play muy largo. Estas son las piedras guardianes. Tres de los antiguos trece menides que salpican el paisaje de Skyrim. ¡Adelante! ¡Míralo con tus propios ojos! Esto se los vi en un tráiler. La Piedra del Guerrero. Los vídeos de combate se reprenderán 20% más rápido. Mago, habilidades mágicas y ladrón Será guerrero creo Es que mago me va a costar un montón creo Será un guerrero brutal Bien, he conseguido un logro Aunque no suelo usar Steam, pero bueno Es imprescindible para jugar a este juego lamentablemente Porque me ha cansado un montón Vamos Corre Recuerda, esto no es territorio de las tapas de la tanda Si nos anticipamos a las oficios de aquí, estaremos bien Y por el cual no compramos el juego Apenas se le oye Me parece bien Podrías correr un poco más rápido Eso sí Wow Oigo lobos Y veo lobos Uy, uy, uy Uy, uy, uy Dios Que brutalidad Bueno, pieles de lobo ¿Por qué no? Demonios, publicidad Tengo un montón de pestañas abiertas, lo siento Y me da pena cerrarlas ¿Dónde estamos? Wow Casi hemos llegado Pues no es tan grande el mundo Aparentaba más Yo no quiero poner marcadores Bien No, sí que es grande Oh Podré coger plantas Ya me había olvidado Jaja, como mola Plantas Ahí de aquí Me encanta Ahora es mucho más parecido al Gothic Este juego Y como mis Seguidores más fieles sabrán Me encanta la saga del Gothic Mucho más que Oblivion Es un cambio grato Por tanto Para mí al menos Y por supuesto Está el agua Dinámica Que estaba aún desde Morrowind Pero bueno Creo que De hecho en el Oblivion No lo han puesto Ey, ¿dónde está mi amigo? Uy Me he abandonado Ey Amigo Ralón ¿Se llamaba algo así? No me acuerdo ¿Por qué me abandonó? Será capullo Bien Mi primera aldea Voy a guardar Porque como me maten Será gracioso ¿Dónde está? Cauce boscoso Nuevo descubrimiento Parece bien Pero ¿dónde está el Rollen? Ralen No lo he dejado atrás ¿Verdad? Hola Wow Un ciervo ¿Vamos a cazar? Sí, vamos a cazar Armas Eh Arco largo Hola ciervo Mirad que épico Será ¿Será capullo? Ah No te corras Maldita Brrr Soy un mal cazador Creo Voy a seguirlo Voy a seguirlo Más que nada Para recuperar mis flechas Porque quiero tener 42 Más ni menos Una Coge 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 Y la otra ¿Y la otra ¿Dónde fue a parar? Oh He perdido Mi otra flecha Qué fastidio ¿Dónde está el Ciervo ese? Será que apulla Y mi amigo No lo veo Ese no es el ¿Verdad? No Ah Pantallas pequeñas Que no se ve nada Bueno Cojo mi maza Armas Solo voy a llevar La maza Ah bueno No Voy a llevar Las dos cosas Roland O como te llames ¿Dónde estás? Creo que me abandono Por aquí Me encantan Los paisajes nevados Son preciosos He oído sonido De combate Eso significa Que había un bicho Cerca y se dispuso A atacarme Pero la intimidé Con mis Mega armas De nivel 1 Esto no se puede coger Y esto tampoco Uh Lagazo ahí Está un poco mal Ha optimizado El juego Bueno En realidad Es el Thraps El que come Muchísimos Recursos Sin él Me va casi El doble De rápido Más del doble De hecho Bueno Aquí he llegado Un dragón He visto Un dragón Sí Sí Yo también Yo también lo he visto ¿Qué? ¿Qué pasa ahora Madre? Era tan grande Como una montaña Y negro Como la noche Se fue volando Por el túmulo Ahora dragones Por favor Madre Si sigues con eso Todos en esta ciudad Pensarán que estás loca Y tengo mejores cosas Que hacer Que escuchar tus fantasías Ya verás Era un dragón Nos matará Y entonces me creerás Nadie me cree Pero te lo digo en serio He visto un dragón ¿Sí? ¿Qué les ha parecido? Magia Magia negra Mejor me voy Mejor me voy Un barril Dos barriles Tomates Un montón de sal Eso me gusta Que hayan puesto Modelos 3D A todos los objetos Añade inversión Quiero una casa No sé Crear nada ¿Verdad? Básicamente no Usar Fragua del guerrero He llegado a mal hora Creo No voy a robar eso No vale la pena ¿Se puede curtir Bieles en este juego? Brutal La pacífica estampa De como se llama Este pueblo ¿Qué es esto? Esto es Riverwood Raider No, no quiero comerciantes Aunque Sí Quiero comerciantes Así que cauce Boscoso Es Riverwood Bueno, pues alguien Alguien tiene que hacer algo He dicho que no Nada de aventuras De farsas De perseguir ladrones ¿Y qué vas a hacer tú, eh? A ver Dime Ya hemos hablado suficiente Del tema No pasa nada No pasa nada Está buena Quizá puedas hacer entrar en razón Al cabezota de mi hermano Oh, lo siento No he dicho nada No sé lo que has oído Pero el comercio de cauce Pero el comercio de cauce boscoso sigue abierto Compra lo que quieras Quiero vender más que nada ¿Qué te parece? En el comercio de cauce boscoso Encontrarás todo lo que necesites en una tienda He dicho que quiero vender ¿Ha ocurrido algo? Sí Hemos sufrido un asalto Pero aún tenemos mucho que vender ¿Asalto? Los ladrones iban tras una sola cosa Un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón Mmm Loot Sí, a recuperar ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío Es tuyo si me traes la garra Y ahora, si quieres coger a esos ladrones Deberías dirigirte a las cataratas lúgubres Al noreste de la villa Misión rescita Sí, así ahora no tendrás que irte, ¿verdad? Vaya, ¿de verdad? Bueno, creo que tu nueva compañía precisa de una guía ¿Qué? No ¿Yo? Por los ocho, vale Pero solo hasta el margen de la ciudad Eh, ¿hablaban de mí? Cuanto antes encuentres la garra Antes podremos volver a la normalidad de nuestras vidas Por una garra se preocupan tanto Hay quien dice que son basura Para mí son tesoros Chaterrero A ver, yo quiero vender ¿Cómo puedo vender? Ah, aquí estoy, Riven Riven Quiero vender dos arcos Una armadura imperial Dos de estas Esta Y esta Y botas Y estas 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 Capucha de mago Me la quedo de momento Esto No lo quiero, la verdad Daja de acero Las de hierro Las tiro todas El libro me la quedo Y las esposas imperiales Las seis Flechas me las quedo Todo esto me lo quedo Pieles de lobo Me las quedo Pociones Ramitas Tomates Túnica La vendo Y ya está Eh, vender No, no quería vender La zanahoria Demonios Que, que no Quiero Que, que acabo de comprar Que, demonios Que acabo de comprar Todo un poco A ver Creo que he comprado Algo completamente inútil He comprado esto ¿Verdad? Pues vaya Bueno Algo de oro Que tengo No De acuerdo Bueno, pues Sigo a tu hermana O ¿Qué tienes ahí arriba? Mmm Qué cómodo Adiós Hasta luego